Capítulo 18 Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es hurcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra, sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es hurcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion.